Este año apenas somos 10 o 12 porque hay algunos alumnos que recursan, entonces nos costó muchísimo como grupo llevar adelante esta prueba porque se necesitaba dinero. Entonces en años anteriores había dos grupos y era más fácil el tema de recaudar dinero, pero nos facilitó el tema de la organización porque era un solo grupo, entonces mayor facilidad la comunicación. ¿Es parte del programa? Sí, es la prueba de egreso de secretariado, entonces desde marzo estuvimos trabajando, todos los años se hace como te mencionaba, desde marzo estuvimos organizando todo este proyecto, juntando dinero a través de rifas, sorteos, también esos sorteos salían de nosotros los alumnos nomás, donando cosas, de ayuda de los profesores, de los ascriptos, entonces hacíamos las rifas dentro de la UTU y afuera de la UTU para recaudar dinero. Ignacio, contamos puntualmente sobre la actividad, ¿cuándo fue y de qué forma? Bueno, la actividad fue el viernes, fue precisamente la UTU, fue todo un evento formal con gazebos que tuvimos que comprar o alquilar mejor dicho en el momento, un show musical a cargo de Valentín Silveira, con fotógrafos, también este año contamos con el apoyo, un trabajo coordinado con la escuela Catalina Ría de Castaños, con el grupo tercero BPC de Gastronomía, por lo tanto el servicio de catering estuvo cubierto por ellos, bueno, haciéndolo más oficial al evento. Me comentabas también, fuera del micrófono, que posiblemente ya no haya posibilidad de volver a hacerlo. ¿Qué es lo que se rumorea dentro de la institución? Debido a que este año somos el único grupo de secretariado, como te mencionaba, en la noche no está el secretariado, solo hacen la parte de auxiliar contable, entonces si esto sigue así, posiblemente sea este año el último o el que viene, porque hay algunos estudiantes que están cursando primero este año y esa sería la última edición, pero después posiblemente no haya, es un rumor obviamente, pero ahí está. ¿Hace muchos años que hiciste este curso, Ignacio? En CESI, desde, bueno, la UTO tiene aproximadamente, ahora no recuerdo si cumplió 25, 26 años y es que se viene haciendo, o sea, es histórico la UTO de Administración y Servicios. ¿La gente ya no lo está prefiriendo esto? Lo que pasa es que está el bachillerato lo que estamos haciendo nosotros, después está la tecnicatura, hay muchísima gente en deporte, por ejemplo, este año un grupo se tuvo que dividir entre tres por la inmensa cantidad, o sea, turismo está también, entonces yo creo que Administración, a pesar de que es una carrera interesante, por lo menos se ve poca gente en lo que es el bachillerato.